Un saludo muy especial a Luis Carlos, que acaba de ganar un premio. Que hay una puta tan de mala, se ganó un champú para la hora de bicicleta. Ay, parce, un, dos, tres, Lucho. Un champú, un champú. Vea, vea, vea. Yo no sabía que la bicicleta necesitaba desodorante. ¿Qué pasa? Me gané para la hora de la bicicleta. ¡Vamos, dos huevos! ¡Viva eso! ¡Mesto paquete!